Pasillaneando es una agrupación musical formada en el año 2018 en el Café El Barco de Papel, donde iniciaron actividades como grupo de planta. Está compuesta por seis músicos, con el particular beneficio de que todos son multi-instrumentistas e intérpretes a la vez, lo que permite la alternabilidad de cantantes y músicos durante su actuación, dando mayor variedad al público que les escucha. Pasillaneando recorre los distintos géneros musicales de la cultura venezolana, teniendo como columna vertebral el joropo llanero. De esta manera, interpreta gaitas, merengues, polos, guarañas, golpes tocullanos y golpes centrales, parrandas y, por supuesto, música llanera. Su manager es Félix Peña y la dirección es asumida por Orlando Hurtado, quien se desempeña como periodista, poeta y compositor. El resto de la agrupación está compuesta por José Rangel en arpa, José Varela como cuatrista, Jeanne Pérez en el bajo, Marvis Arroyo como ingeniero de sonido y Don Natalio Donquis, siendo el anfitrión humorista y percusionista. Cada show consta de dos sets, de 50 minutos cada uno, con especial interacción con el público, bien sea a través de dinámicas o de improvisación de versos. De esta manera, ponen de manifiesto el concepto pedagógico y humorístico que mantienen como norte en cada presentación. Por otra parte, ha acompañado musicalmente a artistas de la talla de Miguelito Díaz, Deo Galíndez, Rumi Olivo, Carlos Gustavo Solórzano, Iván Guedes, Noel Bastardo, Orlando Mesa, entre otros. Escuchar pasillaneando es deleitarse en medio de risas y sorpresas porque la jocosidad de sus integrantes y su gran calidez musical les permite entregarle al público una presentación irrepetible, fresca y sellada por el gran valor patrio que la conforma. Pasillaneando, es finalmente una agrupación que pone en el manifiesto el talento artístico que gesta en nuestro país, muy especialmente en el Estado Aragua, sin dejar de lado sus raíces y cultura, otorgándole con su hermoso y profesional trabajo brillo y gentilicio a la ciudad de Maracay. ¡Gracias! 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 Gracias.